Comprimos la programación habitual de TSI para llevarles a ustedes lo último de noticias. Ocurre en la colonia Kennedy, en la capital, así como le informábamos ayer, se han inundado viviendas y calles en esta zona, e incluso el tráfico vehicular está detenido en este sector de la colonia Kennedy debido a estas fuertes lluvias que se han registrado en los últimos minutos en la capital de la República y específicamente en este sector, en donde lamentablemente ya es una constante el hecho de las inundaciones como ustedes la pueden observar a través de las imágenes que les presentamos en TSI. Vea usted lo que ocurre en las calles de la colonia Kennedy. Varios vehículos han sido inundados y en este caso en específico se ha logrado o se ha tenido que detener el tránsito vehicular por esta zona precisamente porque el agua ha anegado esta calle y es imposible el traslado de vehículos y de personas por este lugar. Pueden observar ustedes también a su lado derecho, mi compañero Santos, para que pueda observar también en los negocios, la gente ha tenido que salir para de alguna manera tratar de evitar que puedan también inundar el agua, pueda introducirse dentro de los negocios. Vea ustedes, básicamente una laguna se ha formado aquí en la colonia Kennedy, en la capital, se encuentran del otro sector el cuerpo de bomberos y algunas personas más que han resultado perjudicadas obviamente porque aquí es la zona de negocios más fuerte de la colonia Kennedy. Una de las colonias más grandes de la capital y que por supuesto está llena también de población que llega acá a adquirir sus productos que necesitan en el momento. Tanto los negocios como esta calle, ustedes pueden observar la inundación, el agua no cesa en este momento y por supuesto también, pues este es problema de tragantes, nos decían algunos habitantes de este sector, puesto que generalmente los tragantes o están en mal estado o están repletos de basura, por lo tanto provoca lo que usted está observando a través de las imágenes que les presentamos por TSI. Vea ustedes lo que está realizando el cuerpo de bomberos y mi compañero Santos nos ayuda también para que pueda enfocar este momento. Miembros del cuerpo de bomberos están realizando pues el reconocimiento del lugar y tratar de verificar qué es lo que se puede realizar en este lugar de la colonia Kennedy, muy cerca de la calle del Comercio, precisamente una cuadra atrás de la calle del Comercio. Están rescatando, vean ustedes algunos menores Santos, quizás puedan observar eso, están rescatando un menor para llevarlo de un extremo a otro porque básicamente esto es una laguna. Por este sector, Mire Santos, por este sector, Mire Santos, acá en este lugar, puede observar, están básicamente rescatando miembros del cuerpo de bomberos a niños, a menores, en este caso una niña, desde un sector a otro porque están inundados en esta zona, en la colonia Kennedy, en la capital, también vemos cómo ayudan también, como siempre, el benemérito cuerpo de bomberos, cuerpo de bomberos, que realizan las labores de rescate y de auxilio para la población en cualquier emergencia. Una niña está siendo trasladada desde un sector hasta otro, así como una persona de la tercera edad que vemos nosotros al fondo en esta calle, les decíamos, muy cerca de la calle del Comercio, una cuadra abajo de la calle del Comercio, muy cercano también a la calle que conecta con la primera entrada de la colonia Kennedy. Continúa el cuerpo de bomberos realizando estos trabajos. Vea usted qué terrible lo que ocurre con los vecinos de la colonia Kennedy. Ayer, en unos momentos, en unos aproximadamente 20 minutos de lluvia, básicamente tuvieron que, decían ellos precisamente sufrir todos estos días, y ayer en específico por 20 minutos de lluvia, porque también lamentablemente se inundó la colonia Kennedy, algunos sectores muy cercanos a la calle del Comercio también, y en este caso, hoy nuevamente tienen que sufrir esta problemática. Quizás cuando terminen de realizar el rescate, miembros del cuerpo de bomberos nos acompañan hasta este lugar para que podamos conocer un poco más a fondo lo que está ocurriendo, y quizás producción también nos ayuda un poquito por este sector, para instrucciones, y pues mientras ustedes continúan observando lo que ocurre acá en la colonia Kennedy, en la capital, a través de las imágenes de este informe especial por TSI. Continuamos, quizás algún miembro del cuerpo de bomberos nos acompaña por acá. Joven, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la colonia Kennedy, como en todos los días prácticamente que ha realizado la lluvia en la capital? Buenas tardes. Bueno, la prevención estaba, verdad, la alerta verde, fue una lluvia de unos 15 minutos sobre esta zona de la Kennedy. Nosotros en Apresto, la estación de bomberos de esta zona, pues hemos venido a evacuar, como ustedes pueden ver, una crecida súbita de este riachuelo siempre, se da aquí en el sector de lo que es la calle del Comercio. Hemos evacuado a algunas personas de algunos negocios y también la gente que no hace caso omiso a las recomendaciones de lluvia o algunas otras situaciones que han recomendado. Pero en este momento no hay pérdidas de vidas humanas, solo algunos materiales y algunos vehículos que las personas dejan estacionados por la repentina crecida súbita de esta correntilla de agua. ¿A cuántas personas tuvieron que evacuar en este momento? Bueno, nosotros hemos rescatado a seis personas de este lugar, entre niños y adultos mayores, que se encontraban efectuando compras en los negocios a los alrededores. ¿Y los vehículos perjudicados o dañados? Me imagino yo que se inundaron de agua debido a la súbita crecida de esta quebrada. Sí, son tres vehículos los que están allá frente al Instituto Mía Selva. Ahí es donde están, pero ahí tienen que esperar a que baje la correntilla de agua para que venga una grúa y los pueda retirar del lugar. ¿Es problema de tragantes este sector también o mala planificación de la construcción de esta colonia? Bueno, por lo general siempre se da esta situación frente al Instituto Mía Selva. Sé que trabajaron ahí, pero últimamente con tanta basura que los hondureños si la gente de la ciudad arroja las calles, pues nuevamente se vuelven a tapear y generan estas inundaciones. Esto más que todo es una prevención y de cultura para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es su nombre? Capitán de bomberos Sergio Madrigo. Muchísimas gracias y le agradecemos también por parte de la población que siempre están prestos para lograr auxiliar a todas las personas que necesitan ser auxiliadas en momentos como este. Es nuestro trabajo. Somos del pueblo y para el pueblo estamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues vean ustedes, continúan los cuerpos de bomberos aquí realizando, como ustedes escucharon, aproximadamente seis personas fueron rescatadas precisamente por el hecho que continúa acá lo que ocurre. Y además de esto, muchas personas que estaban realizando compras tuvieron que ser rescatadas. Mi compañero Santos Avenicio va a trasladarse hasta otro sector para que ustedes puedan tener mejores imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde cuando son las 4.32 minutos de la tarde desde la colonia Kennedy aquí en la capital de la República. Vean ustedes lo que está ocurriendo. Lamentable lo que ocurre en la colonia Kennedy. Hay que hacer un llamado también a la población. Seis personas tuvieron que ser rescatadas porque se habían quedado atrapadas, se habían quedado atrapadas en algunos de los negocios. Luego que súbitamente han crecido las aguas de una quebrada que se ubica también aquí en la colonia Kennedy y que generalmente cuando estas lluvias son fuertes como las que ocurrieron hoy, aproximadamente 15 minutos, ocurre lo que ustedes están viendo. Tres vehículos afectados, seis personas también que fueron rescatadas según el cuerpo de bomberos y ustedes continúan viendo las imágenes a través de TSI. Recordemos que también se reportan algunas inundaciones en la zona del estadio Emilio Larache. La calle también ha sido inundada lamentablemente a causa de las fuertes lluvias que han acaecido en los últimos minutos en la capital de la República. Continúan ustedes observando las imágenes a través de TSI de lo que ocurre en la colonia Kennedy en la capital. Vamos a dialogar con alguna de las personas que se encuentran por este sector. Una de las personas que me entiendo yo que está usted acá en los negocios. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues esto ya es parte de esta cuadra de que siempre se inunda. Lastimosamente es porque creo que lo tragante es demasiado pequeño. Como usted puede ver, pues la población de la Kennedy se ha vuelto todo un comercio. Entonces necesitamos más mantenimiento. La Kennedy, pues pienso yo que da demasiados impuestos a la capital y pienso yo que las autoridades deberían de preocuparse por esto. Porque esto es de siempre. Siempre pasa esto y necesitamos el apoyo de las autoridades para que ayuden. Porque mira la gente con sus negocios, sufre. La gente en sus casas, en los bloques, gente de la tercera edad. Y eso es... Bueno, ellos ya tienen incluso hasta muros que son la mitad de la puerta. La mitad de la puerta de sus casas. Y bueno, necesitamos que las autoridades, pues, a que vienen a las elecciones, pues, nos apoyen y nos ayuden a hacer unos tragantes más grandes. Y además la colaboración de la población, porque lamentablemente uno ve acá una cantidad de basura que es impresionante y que eso también no colabora con los tragantes. Entonces, es también la población, todos nosotros, incluyéndome, porque siempre a veces uno se le va un papelito o algo y también es culpa de nosotros, no solamente de las autoridades, ¿verdad? Pero pienso yo que si las autoridades ayudaran a hacer unos tragantes que le dieran mantenimiento, porque un vecino no se puede meter a darle mantenimiento a un tragante porque él no es ingeniero, no sabe cómo hacerlo. Pero sí, la cultura también tiene mucho que ver. Y necesitamos también que nosotros, como pobladores de la colonia Kennedy, tengamos como que se llama un poco más de conciencia y no solamente culpar a las autoridades, ¿verdad? Obviamente ellos son los responsables también de darnos, porque como le repití a ella, la Kennedy da mucho impuesto, da mucho impuesto a la capital y necesitamos de verdad que nos apoyen con esto porque mucha gente se le daña su negocio, su ropa, tiene que perder de vender también, porque incluso esta es la hora pico, cuando la gente sale a los trabajos, sale a comprar su queso, su mantequilla, sus tortillas y, bueno, la gente pues perdemos de vender, pierde de vender la gente su negocio. ¿Su nombre cuál es, caballero? Chayanne Ramos. ¿Chayanne? Sí, Chayanne. Muchísimas gracias, Chayanne. Muy amable, muchísimas gracias. Como bien indicaba Chayanne, vea ustedes lo que ocurre. Precisamente, las precauciones que ha tenido que la población tomar por todo lo que está ocurriendo en el lado de la Kennedy y porque es permanente lo que ocurre en el lado de la Kennedy, en el sector de la Kennedy, luego de las lluvias. Ustedes también lo tienen en la pantalla y lo que ocurre en el anillo periférico, en donde también es una constante las inundaciones a causa de las lluvias. Vea ustedes los muros que el grande o esta especie de bordillo grande que han tenido que construir los comerciantes de esta zona de la colonia Kennedy, precisamente porque, como les repetimos, es una constante las inundaciones en esta zona, entonces, para evitar que sus negocios salgan perjudicados y perjudicar la mercadería que tienen en venta, porque de esto subsisten, han tenido ellos que incrementar a niveles muy altos esta especie de bordillo que hay en las puertas para evitar que el agua pueda filtrarse al momento que ocurren inundaciones como la que estamos nosotros informando a través de TSI de lo que ocurre en esta populosa colonia. Las personas también, incluso los vendedores, han empezado a barrer, a tratar de sacar el agua en aquellos lugares en donde, lamentablemente, han sido inundados a causa de estas lluvias y podemos observar también otros vehículos que están tratando de transitar, pero es imposible a esta hora de la tarde porque el agua todavía no cesa. Ha empezado a disminuir poco a poco, pero no ha cesado de la manera que deberían para lograr transitar los vehículos, puesto que si se hace de esta manera, lamentablemente el vehículo podría sufrir daños e incluso inundaciones en el lugar, tanto en problemas mecánicos como también en el interior del vehículo al introducirse esta agua. Continúan también miembros del Cuerpo de Bomberos realizando las labores correspondientes. Ya rescataron seis personas. Como ustedes pueden observar, seis personas, seis personas han sido rescatadas por parte del Cuerpo de Bomberos. Nos ubicamos exactamente atrás de la calle del Comercio, precisamente muy cerca del Instituto Milla Selva, esquina opuesta del Instituto Milla Selva, aquí en la Colonia Kennedy, en la capital de la República. Y les comentábamos que el Cuerpo de Bomberos ya está saliendo del lugar precisamente porque ya ha rescatado a las personas que necesitaban ser rescatadas. Y vean ustedes cómo se mueve como olas esta agua, el agua que está en este sector, luego que ha mermado también la lluvia y así empiezan los tragantes a realizar el trabajo para lo que fueron hechos, que lamentablemente acá, decía uno de los vecinos, una de las personas que se dedica a la venta de algunos artículos en este lugar, decía que el problema es que los tragantes son muy pequeños y además están llenos de basura. Entonces la problemática es que los tragantes no son suficientes y además la basura no contribuye, no colabora con lo que ocurre cuando se producen este tipo de lluvias tan fuertes, alrededor de 15 minutos, decía el Teniente del Cuerpo de Bomberos, que es lo que básicamente cayó acá de lluvia 15 minutos aproximadamente. Y a esta hora ustedes pueden observar todo lo que está ocurriendo. Y pueden observar incluso en mi compañero Santos, todo este lugar, todo este sector en donde ustedes están observando a través de las imágenes de mi compañero Santos Abenicio, estaban repletas de agua. Incluso podemos ver que hasta el sector más allá, un par de metros más allá, estaban repletas de agua. La calle está cerrada, por supuesto, pero ya empieza el agua a descender, a bajar de nivel. Por lo tanto, la población, entendíamos que en los próximos minutos estaría ya realizando la circulación normal. Pero por el momento, algunos vehículos incluso, Santos, si me acompaña por favor por aquel sector, algunos vehículos ya empiezan a realizar en la circulación porque el agua empezaba a descender un poco más. Luego que también ha parado la lluvia, que aproximadamente 15 minutos fueron suficientes para dejar la calle. Esta calle, precisamente, aquí en opuesta del Instituto Jesús Mía Selva, aquí en la colonia Kennedy, de la manera que usted la ve, básicamente una laguna. Lamentablemente es lo que ocurre. Aquí, les repetimos, en la colonia Kennedy, en la capital, en donde también ayer les informábamos de inundaciones que lamentablemente se han suscitado a causa del desbordamiento de una quebrada que se ubica en el lugar y además combinado con la problemática de los tragantes que ha perjudicado no solamente el comercio, sino que las personas que vienen también a realizar sus compras aquí. Algunos daños materiales, me decía también el teniente del Cuerpo de Bomberos, porque el agua pues inunda dentro de los mismos lugares y esto provoca que se dañen los artículos que tienen en venta. Afortunadamente, no se reporta ninguna afectación humana, que pues gracias a Dios eso no ha ocurrido, pero sí se reportan algunos daños a los negocios que se encuentran ubicados en este sector muy populoso de la capital. Continúa también la población, aquellos empleados o aquellos dueños también de estos negocios, vea usted, tienen incluso en este lugar, en el lugar de los celulares, miren mi querido Santos, alguna población lo que hace es colocar que tienen listos algunos, algún tipo de recurso para evitar que el agua pueda ingresar a sus lugares para evitar también que todos los artículos que tienen en venta se dañen. Empiezan también con la tarea de poder de alguna manera, como decimos popularmente, escurrir esta agua y poder evitar que esos negocios se hagan perjudicados o si pues el agua se introdujo a las viviendas y a estos lugares, a estos negocios, realizar la extracción y no continuar perjudicando. Vamos en este momento con mi compañera Elvira Espinal hasta otro punto en la capital para que nos pueda informar qué ocurre a esta hora de la tarde. Elvira, muy buenas tardes. Gracias Claudia Almendara, muy buenas tardes, televidentes de TSI y como ocurre siempre que hay lluvia fuerte sobre la capital, inundadas algunas de las principales calles como en el caso de la colonia Kennedy, entendemos según el reporte preliminar de los bomberos que hay inundaciones también en alguna parte del bublevar Kuwait y en Tegucigalpa, en el centro de la ciudad, porque como ocurre siempre que hay lluvias, pues los dragantes están llenos de basura y ello causa este tipo de inundaciones como en el caso de la Kennedy que en cuestión de 15 minutos pues hemos visto como ya nos ha ilustrado la periodista Claudia Almendares las calles completamente anegadas de agua, vehículos inundados y sobre todo pues la población que también vio como sus casas se llenaban de agua exactamente en la calle que está al frente del Instituto España Jesús Mía Selva en la colonia Kennedy donde ya sus habitantes después de que pasó la lluvia pues han comenzado a hacer pues los trabajos de limpiezas en la zona de la colonia Kennedy hay un problema según las autoridades lo han venido mencionando en los últimos años un problema de tubería y bastante serio y todos los años ocurre esto que ustedes están viendo en pantalla una lluvia de 20 minutos es suficiente para que este sector de la populosa colonia Kennedy este sector que de vivienda frente al Instituto Jesús Mía Selva se inunda siempre que hay lluvia sobre la capital estamos tratando de hacer contacto en este momento Claudia con autoridades de COPECO porque las lluvias comenzarán desde el día de ayer ya hay una alerta verde para el territorio nacional debido a una vaguada que se está ubicando sobre Honduras y que va a dejar lluvias por las próximas horas por lo que se le pide a la población pues tomar las medidas de prevención necesarias porque ya lo han dicho las autoridades vivimos en una ciudad altamente vulnerable a los desastres en el caso de los causados por lluvias lluvias de minutos con grandes precipitaciones de agua y bueno han provocado esto que ya se está haciendo rutinario todos los años casas inundadas en el sector de la colonia Kennedy bulevares inundados vehículos dañados tenemos un tráfico impresionante a pesar de que la circulación todavía está según el dígito de su tarjeta hay un tráfico impresionante en las calles que empeora cada vez que hay lluvias le pedimos a la población ser prudentes manejar adecuadamente para evitar problemas mayores siempre también las lluvias son propicias para los accidentes de tránsito y ya vamos a estar nuevamente con usted Claudia Almendares para que nos relate ese calvario de los habitantes de la colonia Kennedy que es todos los años cuando hay lluvias calles anegadas de agua inundaciones especialmente en este sector de ese tramo es un grupo de aproximadamente 20 viviendas que está ahí ubicada frente a las instalaciones del instituto Jesús Mía Selva donde hay un problema serio de tuberías este sector de casas ubicada frente al Mía Selva se inunda todos todos los años este sector colinda con la calle del comercio hay bastante comercio en la colonia Kennedy en la calle del comercio y bueno son afectados los negocios de las personas que se encuentran en este sector de la populosa colonia Kennedy donde tienen que sufrir el calvario de las lluvias anualmente vamos a tratar de establecer algún tipo de comunicación con las autoridades para que nos para que nos informen cuál es la situación